¡Suscríbete! No estaría aquí perdiendo mi tiempo No olvidéis una cosa que es muy importante No vais a jugar al fútbol, vais a estudiar Vais a probar para algún equipo Pero no lo podéis decir porque tenéis 16 años Como usted comprenderá, toda esta operación conlleva un montón de gastos Licencias, pisados, permisos Evidentemente nosotros no podemos afrontar ese gasto solo Mucha, me llamo a Du Bienvenido Es importante que te escuches Que juegues en equipo Que escucha el entrenador A partir de ahora eres... Ramón Ferreo, agente de futbolistas ¿A ti te gustaría hacer una prueba con un equipo bueno? Un equipo grande Pablo Moreno nunca te va a conseguir nada bueno No tiene contactos ¿Y a Madhup? ¿Dónde está Madhup? Le ha dado el contrato ¿Quién? Ahí Ramón con coches verdes ¡Tócate los cojones! Cuando tienes que tirar, pasas Cuando tienes que pasar, tiras Pero bueno, ¿tú qué coño sabes hacer? Bonito, ¿eh? Baja luego y date un baño Coge tus cosas, te vas Vamos No tengo dónde ir ¿Tú cómo te dejas cazar así? ¿Tú sabes el dinero que llevo gastado en ti? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué? Yo no quería fan de droga Yo quería jugar al fútbol ¿Y qué es lo que estabas haciendo ayer por la noche? Yo no quiero jugar al fútbol Solo fútbol Te voy a enviar un equipo Sin hacer pruebas ni nada ¿En serio? Claro ¡Claro! 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 ¡Claro!